¡Bienvenidos! Un día vamos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Kati y bienvenido a mi canal. Bueno, como todos los lunes traigo un nuevo vídeo, el día de hoy quería traer un vídeo de tres diferentes peinados usando la rosquilla, tonal, como le digan, que es esta cosita. Vienen diferentes tamaños, yo estoy usando esta que es la más pequeña porque bueno, ahora como saben tengo el pelo corto, pero hay diferentes tamaños, así que bueno, si lo tienes más largo es mejor que la uses un poco más grande para que te coja mucho más el pelo. Así que nada, traje estos tres diferentes peinados, sobre todo porque sé que vienen eventos, entonces son unos más fáciles que otros, que espero que les guste. Así que nada, muchos besos, muchos abrazos, sobre todo si les gusta darle a like, si les encanta pues suscribiros, es muy, muy fácil. Y vámonos, vamos vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 o para algún día que te quieras peinar diferente. Si les gusta darle like, compartirlo. Muchos besos y nos vemos en el próximo video.